No llegaste aquí por casualidad. Nos hemos conectado por causalidad. Sé que tu ser está pasando por un momento que no entiendes muy bien. Es una mezcla extraña de tristeza, pasividad, temor, de no entender muy bien lo que sucede y en general una sensación de desánimo, como si todas las convicciones y anhelos se perdieran de un momento a otro. Los resultados de aquel sueño que tanto te motivaron no fueron los esperados. Las personas que supuestamente eran tus amigos se han ido extrañamente, o las circunstancias que te rodean son muy pesimistas. Pues bien, posiblemente estás pasando por un periodo crítico de pérdida de la fe. No te preocupes, todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por esa situación. Es como un peso grande que se apodera de nuestros seres físico y energético, y que nos pone entre la espada y la pared, pues hemos tenido esperanza que la fe, como dice el refrán popular, mueva montañas y resulta que ahora no pasa nada, no se mueve nada, o por lo menos no se cumplieron esos objetivos o esas metas en las que invertiste tanto amor y dedicación. La crisis de fe llega, pues, a nuestras almas que se quebrantan y nos volvemos extremadamente sensibles. Queridos amigos, una fe sólida, así como la pérdida de la misma, hace la diferencia. Y no es un asunto de religión, es un asunto de convicción individual y propia. La fe si mueve montañas, si esa es tu percepción. La fe si mueve, si mueve montañas, si esa es tu percepción. Solo que no en el tiempo que nosotros queremos, sino en los tiempos del Dios que habita en ti. Y esto no es una frase de cajón, yo lo he vivido por experiencia propia. Tener fe, incluso cuando todo parece indicar que la montaña no se mueve, es uno de los actos energéticos más maravillosos. Recuerda que en este presente tú estás co-creando constantemente. Y te hago hincapié en la palabra compuesta co-crear. Sí, porque tus nuevas realidades o circunstancias las creas trabajando bajo el amparo de quien está invisiblemente a tu lado. son dos los que trabajan en unidad. No tener fe o caer en el peligroso juego del decaimiento de la fe es reconocer que estás separada o separado de Dios, la divinidad o tu ser superior. No tener fe o caer en el peligroso juego del decaimiento de la fe es reconocer que estás separada o separado de Dios, la divinidad o tu ser superior. La fe es la sustancia en la que todo lo imaginado se materializa. pero insisto no en el tiempo convencional en que todos pensamos es otro tiempo es otra dimensión de allí la importancia de crecer en espíritu trascender lo físico de esta tercera dimensión y confiar que todo es perfecto. por supuesto que existen ocasiones en las que perdemos la fe pues lo que existe allá afuera nos domina nos limita nos hace tener una percepción muy limitada del universo pero cuando entendemos que somos espíritus experimentando una experiencia humana la perspectiva cambia radicalmente así como ser feliz es una decisión tener fe y seguir teniéndola también lo es la fe maravillosa actitud la fe es un don divino una virtud sobrenatural infundida una fuerza invisible que co-crea realidades y como todo en esta vida se trata de creer o no todo depende de ti la fe es la esencia de algo que esperas y no has recibido todavía en cierta manera la fe seguridad convicción confianza es una gran semilla de milagros creo poderosamente que el sendero de los milagros inicia y acaba con la actitud de fe ahora repite desde lo más profundo de tu ser mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros la fe es sustancia creadora es esperanza es vibrar en amor y no en miedo por esto debe ir acompañada casi siempre de acciones concretas las obras sustentan la fe no se trata solo de que tengas fe en el dios que habita en ti sino también en que todo aquello que deseas se convertirá en el presente de mañana de manera que la fe se convierte en nuestra amiga y confidente porque tienes fe en un mejor mañana tienes fe en tus amigos tienes fe en tu familia tienes fe en que el mundo está cambiando en beneficio de todos tienes fe en el amor tienes fe en la luz tienes fe en que todo está bien aunque te parezca en principio fantasía el solo hecho de decretarlo ya estás enviando maravillosas vibraciones al universo y estas retornan en el tiempo y espacio debido depende de ti que lo creas o no llegará un momento en tu vida en que tendrás que poner en la balanza los dos extremos por un lado tener fe por convicción y por el otro un abismo existencial y de duda que no te aporta sino pasividad y negativismo ahora repite desde lo más profundo de tu ser mi fe me da confianza certeza y seguridad mi fe me da confianza certeza y seguridad Mi fe me da confianza, certeza y seguridad Mi fe me da confianza, certeza y seguridad Una fe sólida, así como la pérdida de la misma, hace la diferencia ¿En qué lado estás tú? Querida amiga, querido amigo Al final del camino, ¿no vale la pena involucrarse en una discusión eterna de egos y razones? Sobre si la fe tiene que ver más con la garantía de deseos y sueños que deban cumplirse O si creer o no, o de pensar e imaginar las cosas ya cumplidas Puede ser todo esto, o nada de esto Solo vemos la luna en algunas horas específicas del día Pero cuando no la vemos, no quiere decir que no exista A mí me hace feliz seguir teniendo fe en las promesas de Dios Y tener fe en una humanidad futura donde todos podamos vivir más en paz, en amor y en libertad ¿Qué te hace feliz a ti? Sea cual sea tu respuesta Necesitarás del impulso de la fe Mi fe Mi fe me da confianza, certeza y seguridad Mi fe me da confianza, certeza y seguridad Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Mi fe es y seguirá siendo la semilla de mis milagros Si el contenido de este video ha servido para tu proceso y experiencia de vida, me gustaría que hicieras un clic en me gusta, te invito a que lo compartas, suscríbete al canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos, deja un comentario, así entre todos podemos intercambiar experiencias, también puedes sugerir que temática deseas que desarrollemos en próximos videos, para una sesión personalizada o si te nace hacer una donación, puedes comunicarte al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail.com, con gusto y amor te responderé lo antes posible, porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida, gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias.